Esta es la estantería de mi trabajo diario, que consiste en trabajar sobre el texto de la Biblia hebrea, más concretamente en las anotaciones marginales que aparecen en los manuscritos medievales de la Biblia hebrea. Este, por ejemplo, es una edición facsimil, que es otra de las herramientas que necesitamos para este trabajo fundamental, los manuscritos. Esta es la reproducción del manuscrito de Leningrado, que es el manuscrito más antiguo que contiene al completo la Biblia hebrea. En sus márgenes, tanto intercolumnares como superiores e inferiores, hay una serie de anotaciones que están relacionadas con palabras del texto consonántico. Que tienen una pequeña marca, como un circulito encima de la palabra, para indicar que hay alguna información textual normalmente, aunque también se pueden encontrar informaciones sobre cómo interpretar el texto, que nos dan pistas no sólo sobre cómo leer las palabras, sino también sobre la historia de la transmisión y recepción del texto hebreo bíblico a lo largo de los siglos. Para trabajar en ello, necesito una serie de herramientas o trabajos primarios, que son los que tengo básicamente aquí, porque dado que en el centro contamos con la biblioteca Tomás Navarro Tomás, que tiene una magnífica colección para el campo de la Biblia hebrea, gracias en parte a que hubo trabajo sobre ella desde que se crea el CSIC y el Instituto de Lenguas y Culturas Medioterapia Antiguo, que originalmente ha ido pasado por diferentes nombres y un poco cambiando su composición. Entonces aquí, pues no tengo muchísimos libros sobre temas o trabajos específicos, sino tengo artículos, ficheros que contienen el trabajo de transcripción de esas anotaciones en los márgenes, que hay que descifrarlas, que hay que descifrarlas, transcribirlas y luego estudiarlas en un proceso largo, y algunos diccionarios, y esta bala de aquí, que va a ser un poco en la que me centre, para mostrar una de las obras como más características del trabajo de un filólogo, y que es netamente una obra científica, que no es para el gran público normalmente, y que contiene pues todo un proceso largo que va desde el manuscrito, tal y como aparece, hasta ofrecer un producto que nos va a permitir no solo consultar el texto, sino también que nos va a ofrecer estudios sobre ellos. El Códice de Profetas del Cairo fue la edición crítica que se realizó aquí, en el CSIC, por el equipo de Biblia Hebrea, hace ya años, yo todavía no trabajaba aquí, y que es la edición del manuscrito de Profetas del Cairo, que actualmente se encuentra desaparecido, y gracias a esta edición crítica y a las fotografías que obtuvieron el equipo para hacerlas, pues es lo que tenemos para contar con este manuscrito, que es importante por la antigüedad, y porque en su colofón dice que fue escrito por uno de los más famosos masoretas, que es como se llaman a esas anotaciones que os he mostrado, de la época. La edición crítica, en casi todas las lenguas, no solo en hebreo, consta del texto, el texto que se recoge, y luego una serie de aparatos. Bueno, decir que las ediciones críticas pueden ser eclécticas o diplomáticas. Las ediciones eclécticas son las que se deciden entre diferentes manuscritos y se establece un texto. Y aquí, en este caso, lo que tenemos es una edición diplomática, se reproduce el texto del manuscrito tal y como aparece en el manuscrito. Y luego, en esta parte, están una serie de aparatos críticos donde se da otra información, incluso si se decidiese en la composición de la obra, pues variantes que se recogen en manuscritos diferentes sobre el texto hebreo. En este caso, uno de los valores importantes que tiene es que se transcribe esas anotaciones que también tenía este manuscrito al margen del texto bíblico. Se transcribe en este aparato crítico y se identifican dándonos pistas para entender qué es lo que quieren decir y además también se dan algunas notas explicativas. Para que se vea mejor el proceso, y que os decía que teníamos las fotos, pues esto sería el manuscrito, por eso digo que tenemos una ventaja al contar con este material, porque a veces cuando se hace una edición crítica no se presta atención a otros elementos paratextuales del manuscrito que para posteriores estudios, pues pueden ser también interesantes. También tengo algunos objetos en la estantería y quería señalar algunos de los que tengo aquí, porque, bueno, esta lupa tiene que ver con el proceso de poder leer esas anotaciones, que no sé si se aprecian antes, pero están escritas en letras muy pequeñas, entonces, pues se necesitaba la lupa para el proceso de transcribirlas. Digo que se necesitaba porque ahora con las maneras digitales y con la digitalización de manuscritos, pues la verdad que nuestro trabajo en ese sentido se ha visto facilitado, porque la buena calidad de esas digitalizaciones nos permite ampliar y eso hace también que mi estantería, pues esté más ligera, porque en esas carpetas de ahí arriba hay fotografías de manuscritos, y como la que os he enseñado, que era lo que necesitábamos de donde partíamos, y ahora, pues con el ordenador, partimos de esas copias tan buenas, que también hacen que no necesitemos la lupa, porque al ampliar, pues lo podemos leer. Esta foto es del primer workshop que organicé, y era un poco para ver, ya no fijándome tanto en el texto de esas anotaciones, sino cuál era la época anterior a que surgieran y que sabíamos para entender un poco de esa transmisión textual del texto hebreo bíblico del que no tenemos constancia durante seis siglos porque no hay testimonios. Entonces, bueno, pues era con diferentes especialistas en el campo de la Biblia hebrea, ver si desde los diferentes campos podríamos encontrar algunas nuevas soluciones a preguntas que todavía se mantienen. Con esto poco que os he contado, pues se resume lo que necesito para mi trabajo diario, que es lo que tengo aquí, y que entre los avances de las humanidades digitales y la maravillosa biblioteca que tenemos en el centro, pues hacen que esté ligera de equipaje.